Kawasaki confirmó la ZX-6R con un video que pone los pelos de punta. Si hace menos de dos semanas hablábamos de que Kawasaki tenía entre manos la idea de resucitar a la ZX-6R en Europa, los rumores dejaron de serlo para materializarse. Y parece que no verá sola, porque este 2023 plantean sacar otros dos modelos. La casa de Akashi lo ha dejado bien claro en el último video que han publicado en todas las redes y canales oficiales de la marca. Y lo que vemos no nos deja lugar a dudas. Una deportiva en circuito que ruge como una 600 y seguirá siendo fiel a su arquitectura tradicional. Las Super Sports seguirán gozando de una cuota de mercado, aunque pequeñas seguirán ahí. El escaso y casi extinto de mercado de las deportivas 600 ha ido muriendo lentamente. Mientras las Naked y Trail parecen copar los números de venta en los catálogos, las marcas ya ni miran a las deportivas con los mismos ojos. Excepto Kawasaki, que nos ha dejado con lámina en los labios. Al menos sabemos que llegará una nueva ZX-6R y si lo comentábamos hace una semana ha sido tirar de la lengua a la marca japonesa para que acabe publicando un video medio confirmando los rumores. A través de un metraje en las redes sociales nos lo han querido dejar claro. No nos hace falta la vista sino el oído. La moto no se ve pero la podemos intuir. Como gracias al rugido de ese motor de 600 que chilla y seguirá siendo el motor tetracilíndrico y no un bicilíndrico como algunos rumores señalaban. Más me ha elegido. This line of work It chose me This line of work